Fue mucho mi entusiasmo cuando vi que, al anunciar el nuevo modelo de Fio, regresaban a su diseño sobrio y elegante, ya que en sus modelos actuales habían abandonado eso para dar un paso a un estilo industrial que, bien, pues comencé a tomar cariño, pero sin duda el diseño anterior ya había generado de mí esa preferencia. Para quien siga el canal, no es sorpresa identificar que soy un fanático total de la marca, y yo mismo lo he mencionado, de eso no hay duda, y para coleccionar a la familia FH, lanzamiento que sale, es un audífono que tengo inmediatamente. Hace unas semanas hice un unboxing del auricular que será el protagonista el día de hoy. Los FH-15, experiencia que, como es costumbre, resulta más que completa. Si no lo has visto, deja una tarjeta aquí arriba para que puedas verlo. Estas semanas, escuchando esos audífonos, llegó a surgir algo muy particular, y es por ello que sugiero ver todo este video para que observes algunos puntos que pude ver en caso de estar considerando comprar esos audífonos. Mi experiencia con ellos la puedo definir de esta forma. Fue como una montaña rusa, yendo hacia arriba y luego hacia abajo. Advierto que este video estará muy cargado del factor subjetivismo, pero no por las razones que acostumbro cuando se trata de hablar de un audífono de fío. Ahora, importante decir, agradezco enormemente a mi estimado amigo y suscriptor Joaquín por ayudarme a resolver una duda muy muy grande que tuve con los FH-15, y que gracias a él, puede confirmar. ¿De qué se trató? Bien, una de las situaciones clásicas en el Chi-Fi o auriculares chinos, entre muchas otras cosas, es que hay algunos casos donde pueden existir algunos lotes con ciertas diferencias. Ha ocurrido en los 7Hz Timeless y Eternal, de hecho en el Eternal corregado por mí mismo, Dunu Titan S, y qué decir de KZ. Y fío en este caso no fue la excepción. Mi primer sospecha que había en este punto es que había una diferencia sonora, que efectivamente así ocurrió. Pero al compararlos más de cerca, vimos que más allá de eso, existía una diferencia más, o varias diferencias más. Diferencia sutil en el color entre unidades, y además la incompatibilidad de los filtros que se colocan en la boquilla. Filtros que incluso pueden ser compatibles con otros modelos de fío, pero que en mi caso no. Ninguno quedaba a mis FH-15 y al de mi amigo sí. Yo sé que ninguna marca está exenta a esta clase de problemas, pero de todos los modelos que he adquirido de la marca, y que son bastantes, obviamente, no había tenido problema alguno. Y en esta ocasión se presentó. Quiero que también tomen en cuenta que la siguiente revisión, o mejor dicho, opinión, estará basada en lo que puede encontrar comparando el sonido entre ambos. La diferencia no era drástica, pero sí notoria. Iremos rápido en este video. Sobre el diseño, ya di elogios con este. En este caso, Fio regresa a su estilo anterior con la presencia de ondas en su placa externa, borde dorado, apariencia que lo hace ver muy bonito sin duda alguna. Ya lo dije, sobrio y elegante. El cambio que tenemos aquí es que se adopta una posición horizontal muy similar a lo visto en su viejo modelo LF-H1. Si lo vamos a su parte interna, notamos una ventosa que ayuda a liberar la presión del aire al colocarlo en el oído, y si quitamos otra vez la punta, notamos que la boquilla es del mismo material del cuerpo del audífono. Esta tiene una extensión y grosor adecuado. Ahora, su conexión es de tipo MMSX, clásica en la marca, diferenciando un lado de otro con color. Rojo para derecho y azul para izquierdo. Es robusto, por ello mismo el aislamiento de ruido exterior es bastante alto, y en mi caso, pues nada más resultó cómodo, pero no lo recomendaría a oídos pequeños por ese shell muy muy prominente. Sobre las especificaciones técnicas, lo mismo que en la primera versión a la cual este auricular redefine, el FH-5, contamos con un auricular híbrido, es decir, cuenta con cuatro drivers en total, pero con distinta tecnología. Tres de ellos son de armadura balanceada, dedicados a las frecuencias medias y altas, y uno de tipo dinámico, dedicado a las frecuencias graves de 10 milímetros de diámetro. Cuenta además con un aditamiento visto previamente en los FH-7S, el cual es una muesca filtro para ayudar a una mejor expresión de las frecuencias medias altas, situación que sinceramente en este modelo no lo veo aplicado, por lo que veremos en el apartado del sonido. Los FH-15 cuentan con una impedancia de 16 ohms y una sensibilidad de 112 decibelios sobre milivatios, por lo que serán auriculares en extremo eficientes. No te preocupes en conseguir una fuente potente, porque no mejorará ante una mayor amplificación. Créeme, no lo hará. Y bien, creo que con todo esto, con todo lo comentado previamente, muchos de ustedes intuirán que a estas bellezas no les va a ir tan bien. Dejó un largo, largo periodo de quemado para ver si existía cierta mejora, y aunque bien si hubo un cambio que sí le ayudó, no creo que haya sido lo suficiente. Tenemos en los FH-15 un auricular cálido. Muy cálido, de hecho, que incluso en varias tonadas muy dinámicas o con prominencia desde su producción en el rango bajo, se nota oscuro. La firma que tenemos aquí es Enu. Yo he dado elogios a esta clase de firmas, pero tomen en cuenta que el carácter de una firma no es lo que lo hará bueno ni malo. Hay auriculares en B que son bastante buenos, por ejemplo. La firma de los FH-15 es así, pero no de una forma adecuada. Es bastante sustancial el cuerpo que tienen, el rango bajo y medio bajo, y medios propiamente dichos, y es lo que le da esta naturaleza oscura a este auricular. Creo que para quien usa un perfil muy cálido, extremadamente robusto, probablemente le agrade. Es una firma que me recuerda mucho, me recuerda bastante a los Sony WH-1000XM4, esos auriculares Bluetooth. Mucho dinamismo, mucho cuerpo, gran empuje en sus frecuencias bajas, y es lo que protagoniza a este audífono. Son muy, muy similares. Ahora, ya seré más específico al hablar frecuencia por frecuencia, pero esto es un adelanto de lo que veremos aquí. Ahora, la imagen que tenemos aquí tiene un desempeño un poco menor al promedio. Se ubican bien los elementos puestos en los extremos de la escena sonora, pero le cuesta un poco ubicar ciertos elementos que se encuentran en el centro o cercanos al centro de la escena sonora. El soundstage que tenemos aquí es amplio, más que el promedio, pero reitero que el desempeño de la imagen no destaca en el rango de precio que tenemos aquí, situación que noto más en mis FH-15 comparado con los de mi amigo Joaquín, por ejemplo, en donde el comportamiento era más adecuado. Sobre las frecuencias graves, ya adelanté cómo es el comportamiento de este audífono, aunque aquí hago un paréntesis. En el caso de mis FH-15 comparado con los de mi amigo, noto un bajo con mayor ganancia y cuerpo. Creo que a Basehead muy acérrimos les va a gustar, ya que es un bajo con enorme fuerza, mucha presencia en todo su espectro, sus bajos son altos y sostenidos, el rumbling que dejan es bastante notorio en el tímpano. El slam que tiene en este punto en el bajo se va a comportar igual. Ahora, muchos saben que yo soy Basehead y una parte de mi gusto está decantado a esa zona. Sin embargo, y bajo mi opinión personal, considero que el bajo en los FH-15 es bastante sucio tanto para sí mismo como para las demás frecuencias, ya que las apaca de forma sustancial. Esto es un elemento que se corrige y de muy buena forma con ecualización. De hecho, el FH-15 responde muy bien a sus cambios, pero de serie no es un actuar del grave que yo pueda considerarme fan. Mucha fuerza, sí, es muy autoritario, pero es pobre en detalle y el sangrado que deja a las frecuencias medias creo que no le ayuda mucho. Ya he hablado de auriculares que pueden generar cierto sangrado o bloating a las frecuencias medias y esto no es necesariamente malo. Ayuda bastante, por ejemplo, a que las guitarras eléctricas se presenten con energía, pero aquí lo veo como un elemento que no ayuda en su expresión. Otra de las repercusiones gracias a este comportamiento es que las voces en general, si bien se sienten adelantadas, hay dos particularidades. Uno, las voces con registro grave se presentan de forma nasal. Y dos, las voces femeninas o con registro agudo se escuchan veladas. Todo esto lo estoy comentando aún con el uso del filtro verde que se supone ayuda a dar más claridad en el sonido, muy aparte que en forma consecuente se note un incremento en las frecuencias altas. De hecho, me parece curioso que desde fábrica ya traiga este filtro instalado. Es como si Fio supiera que por default lo vas a necesitar porque con los demás se engrosa mucho el sonido. Para terminar con las frecuencias medias, ya lo había comentado en las especificaciones, esos FH-15 añaden un elemento que a mi consideración de los FH-7S fueron un tremendo acierto, pero aquí no noto la implementación del mismo y me refiero al filtro muesca. Es irónico, aunque no imposible, que un auricular donde sus medios altos se sientan velados y aún así haya presencia de sibilancias. Exageradas o muy marcadas, no, ni siquiera llegan a ser molestas, pero sí se notan muy fuera de lugar en toda la tonalidad general. Esto no ayuda en nada a la coherencia presentada en el audífono, más aún si tienes bajos y medios bajos con mucho cuerpo y medios altos y altos con un timbre más delgado. En cuanto a los agudos, están ahí presentes, logras distinguirlos, especialmente hi-hats en algunas tonadas de jazz, pero en tonadas de metal, aunque no se pierden por completo, quedan muy opacadas por el resto de elementos. Entiendo que los comentarios que estoy haciendo los FH-15 no le favorecen, no es un auricular que yo considero un desastre, pero como fanático de Fio y habiendo escuchado auriculares de otras marcas en este o en un menor rango de precio, me hace preguntar qué era lo que pretendían con este. En mi caso, me han agradado escucharlos cuando requiero, por ejemplo, que en Jazz and Blues tenga un sonido con un poco más de dinamismo o bien cuando quiero una escucha muy cálida. Si puedo hablar de algo que realiza muy bien el FH-15 pues es tener un buen macro contraste, pero hallar otra cualidad en ellos sinceramente me resulta muy difícil. Aún no voy a dar comentarios finales de estos audífonos y es por ello que vamos al siguiente apartado. ¿En qué lugar residen los FH-15 en mi top personal? Bien, no les fue tan bien. Como dije, no son un desastre, pero en mi opinión y recuerden que esto es muy personal, muchos auriculares de un menor precio se lo comen vivo. ¿Qué decir de aquellos lanzamientos que están en su mismo costo? Creo que FIOD mejor tendría que haberse preocupado en mostrar un lanzamiento que sea competente ante el mercado actual que está mostrando cosas fabulosas en lugar de hacer un nuevo tipo de nomenclatura que para culmo ni eso está bien. Creo que eso lo confunde más a los usuarios y la explicación a mi punto de vista es muy rebuscada. Ahora, ¿fui muy exigente con los FH-15? Tal vez, y es que baratos no son al valer entre 200 y 230 dólares. Para dar una estocada final considero que apenas hizo una mejora de aquella versión que quisieron reinventar los FIO FH-15 y ya saben que yo considero incluso a los FH-3 mejores que ellos y aquí se repite este mismo escenario. Entre estas cuestiones sobre el sonido y sobre todo la diferencia que hay en lotes y experiencia que ya acabo de mostrar y di muestras de ello es lo que me hace no recomendar a este audífono. Si se desata la Tercera Guerra Mundial cae un meteorito o inicia una nueva era glacial no me culpen por haber irrumpido en el orden natural de las cosas. Soy fanático de FIO pero no por ello pasaré por alto sus desaciertos y menos aún si mi dinero estuvo involucrado. Bien, esto ha sido por este video muchas gracias a todos ustedes por ver el contenido por sus comentarios y sus muestras de apoyo de verdad es algo que aprecio bastante los aprecio enormemente. Si tú tienes esos audífonos contigo y quieres expresar tu opinión así difieres de mí eres libre de compartirlo en la caja de comentarios. Disfruten de su música amigos y aunque no lo crean pues sí yo lo haré con los FH15 porque muy ajeno al coleccionismo y a los comentarios que dije en esta charla es la principal razón que tengo para poder armar una gran cantidad de perfiles con muchos otros auriculares disfrutar de formas muy diversas la música que escucho cada quien lo puede hacer conforme más les guste. Cuídense mucho por favor y nos vemos en el próximo vídeo.